¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Adolfo! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas! ¡Adolfo! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que los cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Ejim! 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 ¡Que los cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Ejim! 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 ¡Atención! ¿Están todos listos, chiquitines? ¡Abróchense los cinturones, porque vamos a despegar! ¡En cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Comenzamos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!